Me ha quedado desvirtada Las plantaron recién esta mañana Se enseñan con ser de verdad Se enseñan con escapar Se enseñan con ser de verdad Se enseñan con despertar Ah, ah, ah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Las palminas quieren asomar Por sobre todas las casas Se quieren mover Y correr sobre descansar Las palminas se retiran Andan buscando otra vida Se visten todas las tardes Casi como yo Siempre que sueñan con ser de verdad Sueñan con escapar Sueñan con ser de verdad Sueñan con despertar Y ruen Y ruen Y ruen Y ruen Y ruen Y ruen ¡Ah! 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 ¡Saladí, dada, de la natura! ¡Bepi! Sé que sueñan con ser heredal Sé que sueñan con escapar al caer Sé que sueñan con ser heredal Sé que sueñan con despertar Como ayer pertenece un ladrón Que hoy ayer se ha dejado al caer Ya sabes que el paquio de paz Que lo están haciendo en los baños Porque vienen en la perilla O de todos los que en el caer Sé que viento a los pies No hay sin tardar Sin despertar Hey, usted sabe a qué hora pasa de ti No quiero cantar, escúcheme bien, hay algo que usted debe saber Hermano, huye de esta calle, hay algo oscuro en esta calle En el desierto de nepeza, se está por la bastaña Cae la vecina esta noche, voy con tu vecina ¡Suscríbete al canal! Los negros se oye, cruzando las calles Caminan a pasos lentos, los vientos en las veredas Toda la gente salga a mi hija, yo voy corriendo atrás de ella Toda la gente salga a mi hija, yo voy corriendo atrás de ella Toda la gente salga a mi hija, yo voy corriendo atrás de ella Toda la gente salga a mi hija, yo voy corriendo atrás de ella Toda la gente salga a mi hija, yo voy corriendo atrás de ella Toda la gente salga a mi hija, yo voy corriendo atrás de ella Toda la gente salga a mi hija, yo voy corriendo atrás de ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!